Música Llegué a Cartagena en apenas una hora y media desde Barranquilla Esta es mi habitacioncita Y lo que más me ha gustado de todo Les voy a mostrar Es esta vista tan bonita de Cartagena de Indias Aquí vamos Cartagena de Indias Allá Es la hermosisima ciudad amurallada Que en la noche es un cuento de amas La verdad Música 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 Música